Se aproximan las elecciones del 11 de noviembre. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejercerá su derecho al voto y el pueblo podrá elegir en forma directa la fórmula de presidente y vicepresidente. Se prevé un triunfo arrollador del peronismo y un clima cada vez más tenso se acentúa en la oposición. Sectores políticos y militares comienzan actividades conspirativas que Perón no titubea en denunciar como promovidas por los Estados Unidos y desarrolladas desde su embajada empleando todos los servicios de que dispone y el dinero con el cual financia los actos subversivos o tendientes a desestabilizar. A las 5 de la tarde, en la avenida 9 de julio, algo más de 2 millones de personas forman una marea humana que aguarda entre cánticos y consignas ver aparecer en el palco de honor a Perón y Evita. A las 17 y 30 llega el general Perón. Minutos más tarde, devorada por su enfermedad, llega Evita. ¡Aplausos! 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 ¡Mi genial! ¡Son vuestras gloriosas deserving de la patria las que están presentes hoy porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la ira contra no es la mente teniendo al final pero un dirigente de la Nación es de la patria es de la patria decía la locilla ha llamado a los compañeros de la Corte de Nación General del Trabajo para recibir al líder que detrás de él hay un pueblo ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud que fue el general Perón que lo bendito social y socialmente y saben que la unidad que los mediuncles que los despatriados todavía no están derrotados de desiguales y desesperosas atentan contra el pueblo y contra la marginalidad ellos nos perdonarán la casa de general Perón que hayan tratado todos los que ellos me ofrecian los trabajadores los que ellos olvidaron los niños y los ancianos y los que ellos me llegaron a un segundo plano a la mujer a eso a eso les duele que va Perón que haya dedicado al pueblo argentino a eso les duele que va Perón en lugar de dedicarse a fiestas solidarias ha dedicado la cola a dar apuntos y filobrías a beneficiar poder y resalear vías ¡Lindos! 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 Todo lo que hice no lo hice nunca que ocupaba ninguna posición política en mi país es que estando en general Perón en el gobierno el puesto de vicepresidenta y yo quiero aspirar a la noche al honor del cariño de los humildes de mi corazón. ¡Aplausos! 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 Yo, mi general, con la plena impotencia espiritual que tanto descansa toda la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote, el once de la viernes, presidente de todos los argentinos. ¡Aplausos! 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 Haciendo solo lo que el pueblo quiere y sintiendo solo interés en el pueblo. Yo no aspiro a otra gloria que al caribe de mi pueblo. Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que tanto en el orden interno como en el internacional no tengo otro compromiso que el que contraje hace ya mucho con mi pueblo. Y en esa norma que regla mi vida no haré sino lo que el pueblo decida. ¡Felida! 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 Y yo no quiero que mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumento cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden creciendo que todo lo que hago, lo hago con interés en los estudios. ¡Aplausos! 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 Yo mucho ansioso, yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que me quiero hacer. ¡Aplausos! 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 Compañeros, ¿ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y que fuera una solución no hubiera contestado que sí? Existiendo el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta don Martín Olaón que yo quiero aspirar a la mafia del honor del cariño de los ciudadanos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El general me pide que les diga a ustedes que se hicieron bailantes! ¡Gracias! 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 UNR de Radio Dirección de Buenos Aires, juntamente con la Reta Argentina de Radio Difusión, transmitiéndose la residencia presidencial en la Avenida Libertador General San Martín. Habla doña Eva Perón, quien anunciará una decisión trascendental al pueblo de la Nación. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo del patria hicieron honrarme en mi histórico cariño abierto por dentro de agosto. Quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indecinada. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad exclusiva. No renuncio a la lucha, ni al trabajo, renuncio a los honores. Por los trabajadores y por los descamisados seguiré luchando como hasta hoy con el corazón y el pensamiento puestos en el general que con la grandeza extraordinaria de su alma supo dejar mi decisión de estos días librada al albicio de mi propia conciencia y de mi propia voluntad. No tengo en estos momentos más que una sola ambición. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente lisa. Yo no quiero otro que este cariño. Estoy seguro que el pueblo argentino que me quiere y que me comprende acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso ella es inquebrantable e indeclinable y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Vista la actitud tomada por la señora Eva Perón y considerando que la actitud mencionada tiene carácter de decisión inquebrantable y definitiva el Consejo Superior del Partido Peronista resuelve aceptar como razón de fuerza mayor la voluntad inquebrantable de la señora Eva Perón señalándola como el más alto gesto de desinterés y abnegación que se haya dado en la historia del pueblo argentino exponiéndolo como tal a la consideración del movimiento peronista de la nación entera y de las generaciones futuras. en la historia de la señora Eva Perón en la historia y la misma que ha dado de la historia